¡Ta! ¡Gracias! ¡Pero que eres! ¡Papá! con el número uno en la fecha pero no pero que bárbaro que tortón papá papá donde me estale el corazón la esquina donde mi infancia se quedó la esquina para vivir, para soñar para quedarse a descansar en el regazo de tu paz la esquina soy la semilla de tu piel donde mis padres una vez por canarias razón de ser esquina la cara sucia y la sandía pero que te hallao papá los canabales y el vacuto dos esquinas los pescadores y Santa Rita que desde el cielo te bendice esquina la cara sucia y la sandía los canabales que si el vacuto todo es esquina los pescadores y Santa Rita que desde el cielo te bendice esquina que desde el cielo te bendice esquina pero no ¡no! 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 que hermosa torta ¡Vamos! 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 ¿Quieres ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Quiere ir? ¿Eh? Va, va, va Se va ¿Quiere ir? Pescador Soñador Paquísimo y dorado Seguro vas a sacar Si el sol está calentando Andate para el bañado Si quieres Si quieres sacar pacú Se paciente y muy cañado En carnales con un coco Y silencioso despedado Que ese pacú Si tu arisco no se te puede escapar Pescador Soñador Que ese pacú Si tu arisco no se te puede escapar Que ese pacú Si tu arisco no se te puede escapar No se te puede escapar Si tu arisco no se te puede escapar